No se pongan mascaras que la madre de Frank, se pongan a rapear. Dale, dale, segundo round, segundo round, dale. Segundo round. Vas a morir por amor. Jesús, no me pases a agarrar. No, 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 no. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ay, no suda. Soy cerca, eh. Prende el vehículo. Sigue hacia adelante, sigue hacia adelante Pasa el puente, pasa el puente Pone el arranque Levante la mano, señora Espera, espera, que me estaba haciendo la mago ¡No! Pimpón es un muñeco, muy guapo y de cartón No, 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 cántatela de Es el mamaloreano, muy guapo y de cartón Se mueve su carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Es el mamaloreano, muy guapo y de cartón Señor, sí, señor Sueco ¿No puede dar una pequeña muestra ahora, no? Adelante, Fernando, claro que sí Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va a ver Se habló La muerte ¿Qué tal, señora Polina? Hermoso, hermoso ¿Qué pasó? ¿Qué aplauden tanto acá? Te quedé sin palabras Mire, qué talento tenemos acá ¿Qué tal, señor Valentín? Dígame, a ver Mirá lo que canta el chabón Ya mismo le estoy anotando su teléfono Bueno, de representante, ¿no? Se mojó todo, ¿eh? Sí, agéndeme, anote Ay, la puta madre Al piso, por favor Esto va a ser corto, sencillo No queremos problemas Y espero que ustedes tampoco Si viven acá en Paleto No le roben A la gente de Paletos Y menos Enfrente de nuestras caras No roben a las casas No roben a la gente Porque la próxima no vamos a hablar ¿Se entendió? Es lo único que quiero decir ¿Ninguno va a hablar? Sí, hemos entendido, caballero Es lo único que les pido Si viven acá Respetan a la gente Vayan a robar la mierda Que vive allá en la ciudad ¡Cero, bro! ¡Este es de cero! ¡Ay, el señor es muy clave, bro! Como hace, como hace Dale, ajá Dale, ok Dale, ajá Dale Amigo, este señor Se merece el cielo Y así que tú trabajas Vagueando Que lo que, un placer, soy el diablo Pero me puedes decir la Gigi Qué presentación Construcción Muchacha, levante la mano, por favor Contra la pared, por favor Pero denos la multa y listo O sea, que está alegando Escuchen, nosotros, mientras cuando nos paremos ahí Nos tenemos que entrar a tiro Y nos vamos rápido Perfecto, caballero Venga para acá Dígame Pégase a la pared, caballero Levanten la mano Ciudadanos, levante la mano Pégase a la pared, caballero No se mueva Suba la mano, oficial Suba la mano, oficial Muerto el otro Ya, ya, muerto Vamo, vamo, vamo Ven, vamo Ven, vas, caballero Agarren la vaca Dale Muerto Muerto, muerto No, no Ah, no eres tú Ok Lo maté, lo maté Ok, salimos por el norte Lulu Queda el del Muerto 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 Y mucho menos que lo vayan hablando libremente como lo están haciendo porque chicos, de verdad Los escucha alguien, policía, lo que sea No, no Es que ¿Qué pasa si yo a la policía? Yo escuché todo Te explico la situación Eh, compañero, y usted se escucha de acá No, no Encima de eso Muerto, ¿Uno? Vamos, vamo por acá Vamo por acá Una, dos, tres, vamos, dale Muerto, muerto, muerto Pedido, gente Oh, what the fuck Ah, ah, ah 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 Estás puto ciego, men Come on Ay, Dios, mi Acordate, listo, Fabián Listo Ahí está, ahí lo veo Lo vemos, lo vemos, lo vemos Llegamos ¿Ten alguien frenado? Listo ¡Andate, Kendrick! ¡Andate! Nos vamos Van a saltar ya, ¿no? Espera, espera que vayamos No, 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 que nos chocamos Lo atropelló el camión al poli, ¿eh? Lo veo, está un poco lejos Pero lo veo ¡Ah, no! Tranquil Dale, corre, la concha lo vi ¡Ja! ¡Ja! Me la corté ¿Qué onda, Gabo? Pinta de meterse el dedo en el orto ¿Y por qué no vienes y me lo metes tú? Ah, no No, amigo Qué puto, Dios No Come on, men Chill Déjala Baby Wait, que nos están pegando aquí Vení, vení, vení Chistélo, vení, bajá ¿Crees que no me dan? ¿Qué habrá pasado? A ver Ven, atiende la ropa Sí, después come en piso igual ¿Crees que no me dan? ¿No te estaré chigando? Baja ¿Tú piensas que no me dan? ¡Estúpido! Uh, cómo sale la spameada ¡Oh, fuck! Me vas la... Par de estúpidos Vamos, pocos Malas de puta, te voy a tener que ver Malas de mierda, chupenme la verga, estúpidos Pará, 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 que lo uso Lo sé, lo sé, vamos ¡Aaah! ¡No, no, todavía no brinques! ¡Todavía no brinques! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Aaah! ¡Baby! 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 ¡Aaah! No veo cuantos piloto, eh Si pasamos esto es alto piloto ¡Uy! ¡No! 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 ¿Qué fuerza? No, no, no Ya claramente con eso me... ¡No! ¿Fuiste vos ni yo? ¡Mi camioneta! ¡No! Ah, fue la tuya contra la mía ¿Y dónde estás vos? ¡No! 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 ¡ a tu barrio, ¿entiendes? Que con los trinitarios... No. Vámonos. La tuya se me abre, perra. Vámonos. Llevame contigo, por favor. Ah, está bailando. La concha de tu madre. Si. Push, push. ¿Crees que rochemos por la entrada? Muerto uno. Rochemos por fuera. Queda uno en la entrada, creo. Voy, voy, rochemos. Hay dos por el lado y uno en la entrada, creo, creo. Cuidado. Cuidado, podemos juntos. Cuidado. Muerto otro. Ok. Le he dado el cajito. Cuidado. Mano, negro, ¿qué fue hacer ayer? Ey, ey, no ganas drama, ¿no? What the fuck? Eh, ¿qué hacemos con agua, man? Bienvenidos a los roces. Nada, negro, déjalo ahí. Te estoy hablando. Párate ya. Se va... Un año se va el idiota y regresa creyendo que las cosas siguen igual en el barrio y no es así, negro. No sé, man. No confío en él. Yo tampoco, homi. Pero es el hermano del rider. ¿Qué te puedo decir? Voy a reñar al primo y así. Atrás es todo. Atrás es todo. Es putita. Acá hay dos. Acá hay dos. Puchamos a la camacho. Puchamos a la camacho. Defiendo atrás. Puse a camacho. Muerto otro. Se tira al agua, se tira al agua uno. A él. Acá la camacho del agua. Muerto, muerto. Muerto. Muerto, muerto. Una en la autopista, una en la autopista. Una abajo. Parking, parking. Necesito galas. Necesito galas. Parking, 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 parking. Máscara, 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 máscara. F***. Amigo, me cayó el techo. Yo me voy, amigo. Chao, dejo el barrio. Ay, qué tendible. Dios mío. Tendible, tendible. 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 Tendible.